Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al anecdotario de este día. Sí, hoy les vamos a dedicar este anecdotario para que vean un poquito detrás de cámaras, para que vean de dónde salió todo esto, de algo que han estado preguntando y que tienen muchísimas dudas, obviamente, porque no les he compartido al 100% todos los detalles. Pero sí, es verdad, muchachos. Tengo un late night show, tengo un nuevo programa de televisión en Estados Unidos que se llama Nos cayó la noche con Alex Montiel. Sí, estoy muy contento. Siempre me la paso diciendo gracias. Es mucho. Nunca me voy a cansar de decir gracias. Porque sí, es algo que siempre quise y hay algunos comentarios ahí medio haters y demás y que agarran, ¿no? Como una mala edición, agarran partes de mis palabras y las juntan en una sola que yo nunca pronuncié. Muchos han dicho, ah, no, que ya nunca ibas a ir a la tele. Yo jamás dije eso. O sea, sería una tontería de mi parte decir eso. Porque yo nací en tele. Yo nací en tele y las circunstancias de la vida hermosas me dieron la oportunidad de tener algo independiente mío que no depende absolutamente de nadie más más que de mí. Y esto siempre lo voy a conservar. El hecho de que ahora tenga un programa que ahorita les voy a platicar más detalles no quiere decir que vaya a abandonar mis canales jamás. Los canales jamás se van a abandonar. Este es mi prioridad y es la conexión que tengo con todos ustedes. Y de ahí se deriva todas las demás cosas que van sucediendo. Este es un programa que siempre quise, que yo traté de hacerlo en internet. Es que dénse cuenta, o sea, las cosas van moviéndose para diferentes partes. ¿Quién iba a pensar que hoy en día es más fácil que yo diga groserías en radio y en tele que en internet? Es más fácil que yo me pueda expresar de la forma que yo quiera en los medios tradicionales que en YouTube. Porque en YouTube te desmonetizan, te bloquean, te cortan el alcance, hacen una cosa muy extraña. Si esto es mío, son pros y contras. Yo tengo el control, son mis contenidos, yo soy el dueño de todo esto. Al final del día hay alguien que pone las reglas y es un árbitro que marca como árbitro llanero. Malísimo. Se pasan por el arco del triunfo las reglas de la crestomatía, del fair use, de todas las cosas que te dan la libertad de usar algunas cosas para expresarte. Esa es la realidad. Con el escorpión hemos tenido muchas cosas de esas. Muchos videos que estoy tratando de rescatar, que ustedes no ven. ¿Por qué lo borraste? Algunos me dicen, güey, tiene que ver con todo esto. Rescaté el video de Pepe y Teo que lo habían bloqueado. Les puse el ejemplo, lo puse en redes sociales. Chequen ese ejemplo de muchos que decían, ay güey, nada más te interesa la monetización, qué poca madre y no sé qué, como insultando a la idiota. Y les hice un ejemplo. Subí el video de Belinda con todas las canciones en YouTube y lo bloquearon. El video de Bárbara de Regil está bloqueado. El video del perro Bermúdez con Luis Omar Tapia está bloqueado. El video de los Mascabrothers está bloqueado. Me da mucho coraje, güey. El punto es que derivado a esto, también una de las cosas que yo busqué mucho tiempo es hacer un late night show. Quería hacer un late night aquí en YouTube. Mi lógica para cuando yo lo pinchaba, cuando yo proponía, era, a ver, yo creo que no existe una sola persona. No lo estoy diciendo presumiendo. Lo estoy diciendo con números y con los elementos que se necesitan para tener un late night show. No existe ningún otro creador que haya tenido más invitados en sus canales que yo. No lo estoy diciendo como presunción. No lo estoy diciendo, oh, piche, goce, el tricoletico. No, no. Lo estoy diciendo como una realidad. ¿Qué quiere decir eso? Tengo la materia prima y la confianza de muchos rubros del mundo del deporte, del espectáculo, de la música, de YouTube, etcétera, etcétera, para tener esa cantidad de invitados que se requiere para tener un late night show, para tener invitados interesantes y regalarles videos y programas chingones a todos ustedes, a la audiencia que lo ve a través de internet o a través de la televisión. El punto es que como Diosito es tan grande y como los tiempos son perfectos, empezó a cuadrar todo para que todas esas dudas que yo tenía, se me venía el mundo encima de decir, este, ¿cómo lo hago? Me faltan manos, no sé cómo lograrlo, no sé en dónde hacerlo. Y mandé a hacer un render, un diseño de foro, este, ya lo iba a hacer y de repente se me vino el tiempo encima, ese foro se ocupó, ya no lo pude hacer, estoy hablando de hace como dos años, en este lugar que han visto que poco a poco he estado armando, hice un rincón que iba a dedicar para hacer eso, para tratar de hacerlo. Es una labor titánica y obviamente, pues cuesta mucho trabajo, pero se iba a lograr tarde que temprano. Creo que es el momento ideonio y que se dio por el esfuerzo de muchas personas y nos cayó la noche, ya nos cayó la noche, pero en televisión, en este programa, se derivó un poco, digamos que ya se concretó mucho más ahora que fui a los premios de la radio, porque muchas de las personas involucradas en los premios de la radio, en Estrella TV, etc., etc., son los encargados de los contenidos del canal de Estrella TV. Ahí va a estar saliendo al aire, obviamente vamos a estar compartiendo muchos clips a través de las redes sociales para que ustedes vean detrás de cámaras o los mejores momentos, etc., etc. Es un programa que va al aire, que es una hora de lunes a jueves. De lunes a jueves vas a tener un programa con nuevos invitados, con nuevas dinámicas, con nuevos contenidos. Ahí van a estar. Los primeros invitados en este nuevo formato son Jaime Camil, Carolina Ross, y Alex Lora y Chela Lora. Esos fueron mis padrinos y gente que confió en mí. A ciegas, ¿no? También porque no hay referencias. Digo, sí hay muchas referencias, gracias a Dios, con todo lo que he hecho en internet y todas las entrevistas que hago. Entonces, ya no es tan difícil que alguien me diga que sí, porque ya sabe qué tipo de trabajo hago. Y más allá de que, obviamente, pues nadie ha visto el programa, y que estaba platicando ahí con la gente, me estuvieron presentando, que platicaron un poco los planes para el 2020, lo que querían hacer, y dentro de eso estaba que querían hacer como una renovación del Late Night Show, como de ese concepto. Y entonces me empezaron a preguntar que a mí qué se me ocurría, que qué podía hacer. Yo digo, güey, pues yo tengo todo un Late Night Show desarrollado, güey. Tengo, lo quiero así, ya sabe, con estos invitados y de esta forma, y que yo lo conduzca y que el Scorpión sí tenga participación. Pero entonces eso hace que yo como Alex pueda tener invitados de todo tipo y que se sientan a gusto. Y con quien venga al caso, con quien pueda prestarse para hacer un contenido mucho más rudo, mucho más subido de tono, no podemos integrar al Scorpión Dorado. Ya lo tenía, ¿no? Lo tenía desde hace mucho tiempo pensado, y lo fuimos platicando, y lo fuimos cuadrando, y lo fuimos armando. Y entonces ya llegó el momento en el que el director artístico del canal, que se llama Andrés Arreola, tipazo, siempre se ha portado muy bien conmigo, siempre ha tratado de que hagamos cosas juntos. Me había ofrecido un par de programas de concursos, ya estaba todo, pero no nos poníamos de acuerdo en cuestiones logísticas y demás. Pero esto tenía que pasar, ¿no? Era como programa de mis sueños, el que siempre había querido. Yo crecí, saben que no soy un chamaco, digo, depende de quién me esté viendo, ¿no? Para unas personas puedo estar muy joven, para otras personas puedo estar ya rufles, pero pues estoy en un momento de mi vida en el que tengo muchas cosas que puedo aportar, siento que puedo aportar mucho a un concepto de entretenimiento con la experiencia que tengo. Bueno, lo mismo, mucha o poca, ustedes decidanlo. Puntos que ya quiero hacerlo y que tengo un programa que quiero compartírselos con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Entonces, desde chavito, yo crecí viendo esos programas. Obviamente, la primera referencia que puedes tener en Latinoamérica es Adal Ramones, ¿no? Adal es un idolazo, güey. Siempre lo fue para mí y para muchas personas. Lo que él hizo con su programa no lo ha hecho nadie en la televisión mexicana y quién sabe si alguien lo logra. Pero yo quiero hacerlo, o sea, perdón, pero muchas veces me decían, es que, güey, tu límite es el cielo, ¿no? Mi límite son las estrellas, cabrón. Y si me falla, pues entonces ya, la cagué y le voy a pegar al cielo. Entonces, quiero hacerlo lo más cabrón del mundo, lo más chido que haya existido en la vida del mundo mundial. Esa es mi pretensión. Lo voy a morir en la raya haciéndolo, no sé si lo voy a lograr o no, pero va a estar todo lo de mí para que se pueda hacer esto. Y en cuestión de televisión internacional, pues a mí todavía me tocó ver a Jay Leno, me tocó ver a David Letterman. Son cuates súper experimentados que son ya una leyenda de la televisión estadounidense. Pero antes que ellos, hubo un chingo más, güey. O sea, de repente piensan, algunas personas pueden pensar que las referencias que tienen, pues no existe algo más atrás. Pero siempre hay algo más atrás. O sea, como se los dije, Adal Ramones, lo que hizo en México, pues no lo ha hecho nadie. Pero antes que él, le hicieron un friego de gente más en Estados Unidos, y antes que estos dos rucazos que les estoy diciendo, David Letterman y Jay Leno, lo hicieron un chingo de gente más. Así como si ustedes ahorita, como lo están teniendo de referencia, si les gusta la televisión internacional, pueden venir a su mente Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, James Corden, Conan O'Brien, Graham Norton Show. Pues antes que ellos, que son unos capos ahorita, que son unos maestrazos y están muy cabrones, antes de esos hay un chingo. Entonces, pues tengo todas esas referencias y todas esas cosas tan chidas que se han hecho. Entonces, pues la vara está mega alta, está altísima. Es un reto tamaño titánico que con mucha responsabilidad, con mucho amor, con mucha pasión y con mucha motivación quiero enfrentar y quiero que se haga realidad. El concepto es el que siempre quise desde el nombre del show. Yo propuse varios nombres, hice una lista de nombres. El primer nombre es el que se quedó. Un cagado. Nos cayó la noche. Fue el que propuse desde el principio. La última y nos vamos. Sol de medianoche. Nunca es tarde, pero ya existía Nunca es tarde, que es NET. Yo la conocí como NET y ya después me informaron. No, güey, es Nunca es tarde. ¿Y qué tal tu noche? Sé lo que hicieron la noche. Ya entrada la noche, son ámbulos, empieza el show. Pues quedó, nos cayó la noche con Alex Montiel. De repente me empiezan a barajear nombres. Me empiezan a barajear nombres de, oye, ¿a quién quieres como tu apoyo? Uno lo pueden llamar co-host o puedes llamar patiño. Y patiño no en el sentido despectivo, ¿no? Siempre necesitas a alguien con quien apoyarte y ese relief cómico y que puedas estar manchándote. No sé, han existido siempre y pues adivinen a quién escogí. Ahí está Shusho, pues ya lo han visto en las imágenes. Shusho, con Shusho llevo trabajando varios años, desde hace mucho, o sea, el primer video que hicimos juntos, chequenlo ustedes. Alex Intec en su representación. ¿Cómo estás, Alex? A qué gusto me da a conocerlos y tenerlos aquí vamos a recibir el premio de todos los asesinados que están en esta película. Es algo que me inventé hace mucho, me inventé entre comillas porque lo han hecho muchas personas, pero que eran los premios de la lata. Entonces yo estaba dando los premios y él entraba con personajes y me decía cosas y ya yo lo cotorreaba y estaba muy cagado. Y entonces, pues bueno, era algo muy natural. Tiene mucha química conmigo, conozco su trabajo, tiene muchos personajes. Puede aportar de repente alguna pregunta, o sea, chido, o sea, estaba hecho a la medida. Y después hay una interacción que tenía David Letterman siempre con su director de orquesta que me fascinaba. Y desde el piloto este que les digo que estuve como planeando, se lo compartí a Manu. Dije, Manu, quiero que estés en esto, güey. Quiero que tú estés en, que seas el director de la banda y yo de repente apoyarme contigo, que tú aportes musicalmente hablando y también con alguna anécdota y pues que se haga como esta interacción padre. Y este, ustedes lo han visto en la voz, ustedes lo han visto en Cuatro Elementos, pero eso es la punta del iceberg de todo lo que hace. Y el güey está muy cabrón. Hace muchas cosas, tiene mucha chamba, pero aquí, obviamente es mi proyecto, güey, y así yo me sentía, ¿no? Es que te voy a decir Manu, es un proyecto que yo amo y yo creo que este es el lugar más chingón en el que puedes estar en el mundo entero, güey. Así que, vamos a darle cabrón y tú vas a ser el director de la banda. Manu se encarga de hacer todas las partituras para los temas musicales y él hizo el tema musical. Manu, Manu está cabrón y lo invita al proyecto y también dijo que sí. Esos son los que se unen a esta aventura más, pues los que también, es que güey, todos vamos de la mano de alguna u otra forma. El equipo de aquí base pues continúa y seguimos produciendo cosas que es para los canales pero que van a seguir nutriendo a todo el programa de televisión. Pollo, con Pollo he trabajado muchas veces también de guionista. Lo han visto ustedes alguna vez entrevistando en Combo, ha hecho varios yonquets, pero no solamente hace eso, sino el güey, por eso se apoda la pluma del pollo. Tiene una pluma bien chingona, escribe cabrón, hace dinámicas, tiene buen sentido del humor, entonces él es un parte de los creativos junto con Iñaki y ya después nos unimos con el equipo base de Los Ángeles. Hay muchas, muchas personas que si me pongo a enumerar seguramente como siempre te va a faltar alguna y entonces va a decir ay, no me dijo a mí, perdón si no lo hago, pero empezamos a crear esto y vuelvo a lo mismo. Le dije a Jaime, ya la había, esa está buena, a Jaime ya le había dicho que quería hacer esto, que quería hacer un late night de forma sarcástica que les queda claro que siempre fue más sarcástica y así nos llevamos, es como muy cagado, pues nos llevamos muy bien y él me dice que no se te vaya a ocurrir invitar a alguien antes que a mí porque yo quiero ser tu padrino. Aparte era como piloto, porque yo se lo quería enseñar a alguien más. Úsame a mí güey, no hay pedo güey, tú dale, invítame, yo lo armo, yo voy con mucho gusto. Güey, qué chingón. Entonces ya, puta tengo que volarlo de Los Ángeles a México y ahora que, güey, no tienes que volar güey. ¿Te acuerdas de ese programa que te dije hace dos años que quería hacer? Pues ya se va a hacer y se va a hacer aquí en Los Ángeles y entonces ya le platiqué, dije que iba a ser estrella. Esto es totalmente off the record, yo sé que siempre habían tenido intención en el canal de traer a Jaime, pero nunca había ido y pues por este pedo güey tan, tan chido que nos llevamos y con la amistad y demás, él dijo sí güey. Y no solamente dijo sí, el primer programa que grabamos, madres, todo es nuevo. ¿Cuánto tiempo crees que nos aventamos en la grabación? No, no sé. Ah, por lo menos seis horas y media, de las cuales Jaime Camilo estuvo seis horas y media porque era el invitado principal. En algunos programas como el de Graham Norton que amo con toda mi alma que estoy tratando de hacer eso, pues de repente ves en la sala a tres, cuatro personalidades, todas muy distintas entre ellas, pero siempre son chingones y son de diferentes rubros. Pero entonces eso significa que de repente sale uno y después llega otro y se acumula y se acumula y se acumula. El primero que salió está en el segmento de todos los demás, entonces tiene que estar todo el programa, ese era Jaime Camilo. Jaime, si no te agradecí lo suficiente de veces, no, no, o sea, ya no tengo más palabras, ahora te regalo una mirada. No tengo más palabras, güey, muchas gracias. Se agradece todos los detalles que siempre has tenido conmigo, eres a toda madre, güey, tú y tu familia es hermosa, está muy cabrón, aparte de lo chambeador y lo exitoso que eres allá en Estados Unidos, pues muchas gracias. Y ahí está Jaime Camilo y van a conocer datos y cosas de Jaime Camilo que igual no son tan comunes ahí en el show, entonces está chido. A otra persona que pedí fue a Alex y Chela Lora, pues güey, el año pasado me dieron uno de los momentos, hasta tiempo, uno de los momentos más épicos de mi vida entera que es cantar en el Vive Latino y siempre se los voy a agradecer, güey, qué cagado, güey. Esto era cuando hacía programas en TV Azteca y sí se nos ve la edad, ¿no? A los dos. Esto es 2007 y ahora tantos años después y ya lo invitaron y aceptó y fue con su domadora, con Chela Lora, también es una reina, es una hermosa y después por ahí andaba Carolina Rossi, iba a estar en el canal por esas fechas y a Karol no la conocía, es una niña lindísima, muy buena onda, talentosísima, no mames, 100 millones de visitas en un solo video, 700 millones de visitas de reproducciones en todo su canal, o sea, se volvió famosa por hacer muchos covers, pero ya empezó a hacer música original, entonces en el programa canta una música de ella misma, entonces está muy chido, el programa estuvo padre, fue pesado, invitamos a la gente, invitamos al público, si me están viendo en California o si vas a estar en California próximamente, ponte atento a mis redes sociales, ponte atento a mis redes sociales para que vayas a los programas. Cuando yo estaba como publicando me preguntaban, ¿cuánto cuesta el boleto? No cuesta nada, o sea, esto es un regalo para ustedes y si quieren estar ahí en la grabación y si quieren ver ahí la entrevista en vivo, los musicales, las dinámicas, chidísimos, fueron los amigos del LAFC, la porra, la 3252, echaron unas porras brutales, una energía que se sentía en el foro, bien chingón, ya los conocía, he ido al estadio un par de veces y ahí están, unos de los líderes y estaban como echando desmadres y se escuchaba bien chingón, Jaime también estaba vuelto al loco porque le encanta ese ambiente futbolero, ese ambiente en específico que se ha hecho con la 3252, y que está poca madre. Es un programa bien chingón y apenas vamos comenzando, tenemos ya muchos invitados hay una cantidad de personajes que me encantaría entrevistar del deporte, de la música, de la actuación, díganme por favor a quién les gustaría que invitáramos y si te pones más creativo dime hasta la tripleta, ¿no? Ah, junta a Fulano, Zutano y Perengano y por lo que sean distintos entre ellos. Todos hacemos este programa y como se los dije, si no vives en Estados Unidos hay algunas plataformas que ya tienen Estrella TV y que puedas entrar a ver los programas pero también voy a estar subiendo lo mejor de y algunos detalles de cámaras, una nueva sección con el escorpión que se llama Desde el Camerino, así que no se lo pierdan, viene mucha, mucha, mucha información y mucho contenido para todo el 2020, les va a encantar yo creo porque lo hago con mucho cariño y porque me apasiona muchísimo, es algo que está bien, bien fregón y este, y vamos a darle con toda esta aventura. ¿Me acompañan? Sí. Dentro de todo esto, de los comentarios pues ahí medio cizañosos que hay de repente pues es parte de, preguntaron algunos que qué onda con Platanito, que si iba a tener su programa, que si yo había hecho algo como para tirarle mala onda o no creo ni siquiera ser tan poderoso como para yo ponerme esa medalla de sí, le quito su programa, no, yo no soy nadie para quitarle nada a nadie, el escorpión, sí, él es un dios, pero yo no me siento en absoluto eso y me preguntaron mucho acerca de Platanito, ya se los he platicado en los anecdotarios, en un chingo de anecdotarios, a Sergio, el señor Sergio Verdusco, que es la persona que está atrás de Platanito, lo admiro, lo quiero, lo respeto, nos llevamos muy bien, siempre ha existido una amistad extrañamente cercana, porque en el día a día él tiene un chingo de cosas que hacer, yo tengo un chingo de cosas que hacer, pero cuando de repente nos conectamos en algún momento en un aeropuerto, en alguna fiesta, en alguna llamada telefónica, es descocernos, de platicar de mil y un cosas, desahogarnos, o sea, nos llevamos muy bien, nos tenemos mucho cariño, nos quedamos mucho, y esta no es la excepción, hemos hecho videos bien padres, él me invitó a su programa tres veces, una fui con mi hermano, una fui con Inel Conde, otra fui con los de LOL, y siempre se ha portado lo máximo conmigo, Sergio, tratando, y lo quiero mucho, y te digo, perdón, retomo, esta no fue la excepción, desde que él se enteró que existía esa posibilidad, que se estaba convocando para ese primer programa a la gente, él me mandó un mensaje para felicitarme, y me mandó la mejor vibra del mundo, amigo, te lo mereces, no sé qué, échale ganas, te va el chingón, me da mucho gusto que seas tú, palabras más, palabras menos, no quiero poner ninguna palabra en la boca de Platanito, y no los voy a compartir porque pues eso es muy privado, pero eso les puedo decir que se sintió un cariño bien chido, y yo en cuando tuve el resultado y que me dieron una especie de, no es definitivo nunca, pero una especie de luz verde para, de banderazo de salida para que esto fuera una realidad, también se lo compartí, dije güey, me fue muy bien, estuvo chingón, me la pasé padre, creo que les gustó, de nueva cuenta, como se lo estoy diciendo a ustedes, se los dije a él, no es de hoy, no es como que me nació la amistad y el cariño hoy, siempre se lo he dicho güey, un tipazo, lo quiero mucho, lo admiro, lo respeto, y siempre ha existido, y entonces me siento honrado, y me siento también con esa motivación, de que antes de este programa, ese espacio, era ocupado por Platanito, que no es cosa menor, entonces muchas gracias Platano, por tu buena onda, pues ni modo, para toda la gente malvibrosa, se la pelan, porque nos llevamos muy bien, y para toda la gente buena onda, muchas gracias por todo ese apoyo, todas esas palabras tan chingonas, y tan buena vibra, gracias güey, gracias, porque somos más los buenos, y es lo que hace que se revolucione, este motor, y que tengamos más gasolina, para seguirla rompiendo, muchas gracias. Ahí está muchachos, yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado, este anecdotario, y este sneak peek, de las cosas que estuvimos haciendo, en ese primer programa, y todavía quedan muchas, 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 muchas cosas más, espero que me acompañen, durante toda esta aventura, no sé cuánto dure, puede ser que dure una temporada, puede ser que dure 10 años, el tiempo que sea, lo voy a disfrutar al máximo, y espero que estés conmigo, yo soy Alex Montiel, pasen la chido, sígueme en las redes sociales, nos vemos en la cine, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!